Le presento a la señorita Ibi Fry, señorita Fry, el marajá Dulib Sin. Un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick, o algún empleado suyo. Imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no se da ningún problema. Lo imaginaba. Vamos a necesitar un plan. Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura. Oh, ¿en serio? Por ti, Ibi, sin duda. Bien, dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos. Y nos reuniremos en el tren. Si se gustan. Tenga cuidado. Gohan. Oye. Oye. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Concéntrese en escapar, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, B. ¿Quién eres y a qué estás jugando?